e la y night core para tu vez es este miren y zumbi tuve recap y lo hizo de lol ok se lo va a mostrar rápido no se lo va a mostrar todo porque dura 13 minutos no lo puedo ver completo aparte el copyright está todo lo que da pero os quiero mostrar vale está padre la dinámica ok vale está padre la dinámica no o sea que está como que va a jugar league of legends y va pasando no va como yendo por los primeros victorios los primeros vtubers no aquí presenta a sui a puki y a serpias que estos son como la base de los primeros vtubers que hay y va y va subiendo por bronce plata algo así no me sé los no me sé los como se llama los rangos de lol no de rango pero va subiendo no son como los pioneros estos son los pioneros estos son los sus bandos y mira que pusieron de usbando a tecno y es minita tecno es minita y la pusieron de usbando cabrón lo lamento pero es el mejor usbando de toda la lista tecno y aquí pusieron las waifus pusieron a mili tunaria ember está aquí pusieron una 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 de wosu no y como que cada una canta verá está cantando chesi estuvo padre que las pusieran de kda fue buena estuvo buena estuvo buena estuvo buena estuvo buena ahi estoy yo ahí estoy yo colado bueno y héroes sin capa y funas a cabrón a la verga las funas y vamos a saltarnos eso y nos vamos a ir aquí al principio y aquí está como como son las leyendas no a mi fusión de leyenda emi ni este es el challenger bug nice estoy en challenger y no hice nada está padre va le quedó la dinámica que hizo estuvo muy gut de verdad ah pendejo estuvo muy gut estuvo muy gut cuando canto yo tapodo kirito de las vtubers oye está padre kirito de las vtubers tampoco sigue el apodo vivo chas de hecho somos los finalistas naigor para vtubers predijo los finalistas de los islan porque esto fue hace 9 días what the fuck hermano what the fuck lo cambia todo i Ok Nice El Kirito Matón Está currado Muchas gracias Jesusan Por los 8 meses Alejo XT Muchas gracias por esos 3 meses Por Humer Morph Muchas gracias por esos 8 mesardos Lo aprecio Está muy padre Lo enseñé por encima Todo lo que tiene la residencia Espero que lo tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!